Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Buenos días, ¿Cómo están? Qué linda la voz de David Filio. Ahí está este personaje que se llama Olaf. ¿Qué tal, amiguitos? De todas las edades. Gracias, mamá, papá. Papá, ¿Qué tal estás? De abrazado, celebrado, aunque sea a distancia, algunos y otros en persona. Qué rico. Y a los mapas que celebramos ayer nuestro día. Gracias, Jimena, qué rico te quedó el pastel y qué bueno que viniste a darme un abrazo a la distancia, pero bueno, que que la gozamos. Qué rico tener un papá, reconocer su presencia en la vida, aunque ya no esté físicamente aquí, pero sí te digo, reconocer, honrar de dónde venimos. Bendito seas, papá, porque como nos decía Ana Marori Huela ayer en el programa que pasamos por 1470, la ausencia de mi papá, cuánto me enseñó. Fíjate, tú dirías, no, no, es que yo estoy resentida, triste, enojada, soy como soy porque me faltó mi papá. La ausencia de un papá te puede enseñar tanto, y lo dice ella, es el motivo por el cual yo hago lo que hago, por eso escribo estos libros, por eso. Bueno, de veras que cada día vamos aprendiendo tanto con nuestra gran familia de especialistas, y les invito a que esta semana sea lo mismo. Tenemos mucho que hacer, Carmelina está conmigo como todos los días aquí en la producción. Gracias, Miniushka, buenos días. Buenos días. Ya cantamos, ¿verdad? Tarán, tarán, tatacatatán, tatán. Bueno, se oía el tap aquí en el piso de la casa. Están allá en Avería Universidad mil doscientos setenta y tres, Ivete y Alejandro, está Lalo en la operación técnica, y Enrique, si no me equivoco, como ingeniero responsable de nuestra transmisión. Es veintidós de junio, a ver qué dice la hojita del calendario. Tomás Moro y Albano, muchas felicidades, si celebras algo especial, felicidades. Uy, qué programa el de hoy. Yanko Abundis con cuánto debo gastar en la renta de una vivienda. También el doctor Mario Aquiles con agua y metabolismo. Judito Peirón, a ver, durante la cuarentena, se nos olvida pensar en esas personas que tienen algún tipo de discapacidad, cómo lo están pasando. Judit lleva muchos años en una silla de ruedas. Es una mujer echada para adelante, es una mujer extraordinaria, mi amiga de toda la vida. Quiero preguntarle cómo lo está pasando, qué mensaje nos quiere dejar. Humberto Cantú después, con su testimonio de vida, mira que Beto le ha pasado difícil, el hombre de las vibraciones del rock, el hombre que con el rock and roll, pues bueno, hace tantas cosas. Ahora detenido, porque bueno, no hay forma de llevar las caravanas de rock and roll a todos lados, pero está aprovechando para cuidar más su salud. Pasó por problemas de los que vamos a hablar más adelante y me sigue diciendo todos los días con una sonrisa buenos días. ¿Qué tal? Y hay algunos, Meg, que yo no entiendo, hoy amanecieron, como ya ves que se soltó la lluvia antes de las seis de la mañana y los relámpagos y todo que estaba impresionante, dicen, ay, amaneció el día triste, ay, este día está feo, ay, Dios de mi vida, Meg, ven por favor, me urge tu presencia, buenos días, ¿cómo estás? Millanet, buenos días, ¿cuánta razón tienes? Bueno, primero que nada, gracias por nuevamente por estar contigo y tu audiencia, que es un privilegio, pero sí, ¿verdad? Después de días tan soleados, que ahora sí yo creo que tuvimos por primera vez en mucho tiempo una primavera muy clara, que se nos terminó justo ayer, empezó el verano con la lluvia, pero pues sí, el asunto este de cómo podemos superar los días que verdaderamente son malos, porque hay días que son malos, y situaciones que son difíciles, ¿no? La propuesta de este tema creo que es porque ya llevamos mucho tiempo guardados y entonces empezamos a no valorar muchas cosas, ¿no? Yo creo que como seres humanos, Millanet, aprendemos, evolucionamos y crecemos a través de estos altibajos de la vida. Y también nuestra experiencia incluye muchas situaciones difíciles, temporadas que no nos dejan completarnos, ¿no? Días que queremos verdaderamente tirar la toalla y decir hasta aquí llegué. Pero aquí es que las dificultades del avión no nos pueden quitar lo mejor que hay en nosotros. Y aquí la herramienta más poderosa que tenemos contra la ansiedad, la negatividad, el estrés, es esta capacidad que tenemos de sustituir un pensamiento por otro. Cuando viene un pensamiento que a mí me da para abajo, yo tengo que ponerme atención en otro que me dé para arriba. Y esto es una acción de perseverancia, ¿sí? Es algo que se nutre con la paciencia, con un aprendizaje de hacerlo, de hacerlo, de hacerlo, y de una autorreflexión. Sé y sabemos que mucho ha sido pospuesto, cerrado o cancelado. Estamos procesando un duelo individual y también grupal. Sí. Pero lo que no podemos dejar de ver es lo que no se ha pospuesto, cerrado o cancelado. A ver, no se ha cancelado el amor, la esperanza, el autocuidado. Ahora es el tiempo, la gran oportunidad para invertir en las pequeñas cosas que más importan. Porque, en grosso modo, pues la experiencia humana está llena de eso, de amor, de pasión, de creatividad, de alegría, de conexión, de risa, del sabor a chocolate. O sea, hay cosas maravillosas, ¿no? Que nos jalan, que dices, bueno, yo, la verdad, el gozo de poderme comer un croissant después de no sé cuánto tiempo que no, que me hicieron así como, me hizo el día un croissant, el valor de un pan dulce, ¿no? Entonces, estas pequeñas cosas le vuelven a dar aliento a la vida, ¿no? Y como hemos, la mayoría que hemos tenido y hemos venido de experiencias a veces desgarradoras del pasado, ¿no? Y enojo, me pone triste, me deprimo, y eso lo enfrentamos todos, mi Janet, todos estamos caminando por ahí, porque, pues, es una vivencia única, 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 global, y cada quien, con lo que tiene en las manos, está saliendo para adelante, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo superar, no? Estos sentimientos, y por superar, yo quiero decir, es que ya no voy a sufrir por algo que no puedo controlar, no puedo controlar los truenos, la lluvia, y la lluvia misma, no puedo controlar que hoy no puedo salir a caminar a mi privada, pero, ¿qué puedo hacer en este, en esto? ¿Cómo lo sustituyo? Pues, en el momento que no pude, me puse a hacer una clase de yoga en Facebook. A ver, es, mi mente tiene que aprender a hacerlo rápido, ¿no? Porque, eh, el valor también, en mi mente, es que hacemos muchos juicios de lo que debería de ser, o lo que debería haber sucedido, y con esas, esa, esa frasecita, lo único que seguimos posponiendo, es la esperanza, y el autocuidado, y el amor, y de lo que somos capaces de practicar. Entonces, cuando yo digo que tenemos que liberarnos de este juicio, no es que estoy complacido con el, con que aunque no puedo salir, no lo apoyo, pero le quito la carga negativa que lleva. Oye, es diferente. Cuando yo a mi mente le doy alternativas, me saca del hoyo. Cuando me quedo duro y dale, duro y dale, con el mismo tema, se va haciendo una perforación en el ánimo, y entonces quiero tirar la toalla. Entonces quiero tirar la toalla. Porque, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? No sé, mi Janet, si tú en este, en este tiempo, y posiblemente no, porque estás súper activa, y porque tienes, porque tu mente está muy ocupada en a ver cómo armo un programa de valor, que invito, que pregunto, que les digo, que tu mente está en el servicio al otro. Sí. Esa es una gran ganancia. No solo pienso en mí, pienso cómo ayudar a otro. Y entonces, cuando soltamos estos juicios negativos, entonces dejo de ser la víctima, así, reemplazo mi papelito de víctima, con alguien muy responsable, y alguien responsable acerta y está presente en su vida. O sea, eso es lo que hace que que, que, que podamos liberar nuestra mente y pueda avanzar. Yo creo que esto es, esto es lo que estemos enfrente, estos desafíos actuales con el virus y demás, es que nosotros tenemos que considerar que no estamos enfermos. De verdad, ahorita tú y yo no estamos enfermas. Y muchas gracias a Dios de la gente que nos escucha, no está enferma, solamente tiene miedo de enfermarse. Ah, ¿qué miedo? Mi mente, mi mente, si me estoy cuidando y estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, la tengo que ocupar en la creación de algo nuevo para mi vida. O sea, estamos en unas circunstancias, yo creo, complicadas, pero ¿qué hago en esta circunstancia? Siento que es como, nos están probando, a ver qué tan, qué tanto, a ver qué tan, a ver ahora sí, qué tanto lo puedes hacer. Vámonos al corte. Vamos. Marielena, mi mech querida, vamos al corte y regresamos. Por favor, pégate a esta magnífica instructora, conferenciante, asesora corporativa en desarrollo humano. Ella ha escrito libros como 100 mensajes para hacer feliz, diferentes audiolibros de crecimiento interior. Es directora de Camina a Ti, el centro de expansión de la conciencia humana. Quédate con nosotros. En La Mujer Actual, te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551-663-405 y 800-800-1470. ¿Te acuerdas de esta, Mesh? Bueno, me remontaste a mi adolescencia. Minifalda y rock and roll, ¿cómo no? Pero claro. Oye, los Creedence, Clearwater Revival. Los Creedence Revival. Claro, claro, lo máximo. Va perfecto para el día de hoy esta, ¿no? Yo creo que la música hace esta maravilla, ¿no? En un instante, por lo menos, te saca la risa, el recuerdo. Ay, yo soy amante de la música, de verdad, por eso. Y luego esta, Will Stop the Rain, me encanta. No, oye, ya tengo mi lista de cuarentena. Eso. Cuando ando así como, sí, en serio, cuando ando con el ánimo un poco así que digo, ups, entonces me pongo mi música de cuarentena que implica estas canciones geniales. Me encanta. Claro. Y las frases, amiga querida. Mira, oye, Elisa, una amiga muy querida, me pone esto que dice, si el día amanece lluvioso, haz que brille con tu sonrisa. Feliz día. Ay, hermoso. Mira, me llegó al corazón y dije, claro. Claro, claro. La lluvia, qué rico, hace mi día, pues sí, o yo hago el día también con todo y la lluvia. Es correcto. No sé, lo que estás diciendo hoy llega a nuestro corazón de una manera directa para cambiar, para esa polaridad. Si la tengo yo en el lado negativo, yo decido cambiarla y tú me estás dando herramientas. Adelante, Meg. Pues mira, estábamos hablando de que la clave es aprender a sustituir un pensamiento por el otro, ¿no? Y que requiere, sí, paciencia y cuidado y autodescubrimiento, porque pues también tienes que estar atento. La atención, la atención plena es como un ritual diario, es el desafío, estar atento. Es una forma de vivir, de ser, de ver, de aprovechar todo, todo, sin juicio. No es bueno, no es malo. Observa. Cuando estás como muy consciente de lo que está sucediendo en el momento presente, fíjate la clave, mi Janet, sin desear que sea diferente, es como es, está lloviendo, es como es. Aunque, ay, como ayer el sol, no hay sol. Entonces, necesito aprender a disfrutar de cada experiencia sin aferrarme a nada. Cuando cambia, ¿qué lo harán? Va a salir el sol, porque va a salir. O sea, pero en este momento no está. Eso es lo que hemos estado haciendo, tratando de controlar y cambiar cosas que no podemos cambiar. En cada experiencia desagradable, por muy desagradable que sea, no va a ser siempre igual. También va a cambiar. También va a cambiar, porque ese es el gran regalo de la vida. Nada es eterno, nada se perpetúa. Por eso hay que disfrutarlo profundamente, momento a momento. A ver, ¿qué pasa si aceptamos lo malo con el bien? Las decepciones, mejor como lecciones. Y lo que decimos desgarrante como con lo interesante. ¡Ay, buenísimo! Y la ansiedad como la oportunidad. A ver, respira. Esto, todo como una parte de un acuerdo de este momento. Esto es lo que nos está ofreciendo. Cámbialo, cámbialo. Es el bien, son lecciones, es interesante y es una gran oportunidad. Me gustaría, como siempre, mi Janet, darles tips. ¿Cómo puedo mejorar mi día cuando estoy queriendo tirar la toalla? Cuando está difícil o verdaderamente desconcertante. A ver, ¿qué tal que al día te desconectas de todas las redes? Fíjense, nada más digo 15 minutos o más. No se espanten. Sí, yo nunca había cargado tanto, tantas veces la batería de mi celular en mi vida. A ver, haz algo que realmente disfrutas. A ver, esos 15 minutos, concéntrate en algo que realmente disfrutes. O, de verdad, no hagas nada. En el ocio, ver la vida pasar a través de la ventana. Libérate de pendientes. Mejorar algunas cosas de la vida es dejar de postergar. Mañana, luego, luego le llamo, luego le digo. Al ratito barro, luego cocino. A ver, no. Dale. Aprovecha el tiempo. Y aquí hay algo muy importante. Hay que permitirnos ver la ganancia de la experiencia. Siempre hay muchísimas si te detienes a ver. Si puedes voltear, y por ejemplo, como papá, hoy te ha permitido estar en casa, tener una relación bien diferente con tus hijos, por la cercanía, porque tienes la vivencia del momento a momento, de los buenos, malos y extraordinarios momentos, y hay una comunicación más abierta, esa es una gran ganancia de la experiencia. O que tus hijos se acerquen a ti de otra manera, no como el papá que resuelve, sino como el compañero, el amigo, el con el que pueden jugar. O la mamá, igual, ¿no? Que tiene un tiempo para estar sin hacer. Y yo creo que es muy importante en este tiempo reconectar con gente que sabes que te genera una visión mucho más positiva. Como esta amiga que te manda una frase que te pone buen humor. O sea, hay que reconectar con la gente de valor en nuestra vida. Y serlo. Nos encerramos, nos encerramos en nuestra concha, ¿no? Sin saber que hay cantidad de gente que, si le hablas, ahí está, súper disponible. Para contarte a lo mejor un chiste, o para sacarte la risa, o para escucharte. Cierto. Y otra cosa que siempre recomiendo, Yanet, muévete, haz ejercicio, el que quieras. Ahora sí, variedad, la que quieras, no más métete a YouTube y te sorprende la cantidad de ejercicios que tú puedes hacer divertidos, ¿no? Sí. No es un ejercicio de tengo que hacer músculo, no. Voy a bailar, zumba. Claro. Hoy tomo una clase de yoga. Oye, ah, mira, hoy voy a hacer esfuerzo con el brazo. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos da endorfinas y nos ayuda a liberar emociones como el enojo, la tristeza y el miedo. Y nos permite enfocarnos. Enfocarnos en algo. Y ese enfoque te saca de lo demás. Nada más te concentras en eso mientras respiras. Es buenísimo. Y obvio, porque tú sabes que ese es mi estandarte, aprender a relajarte. Medite. Dijo, 10 minutos diarios. Yo no creo que necesitemos en este momento más, como inicio, aprender a relajar el cuerpo y quedarte en quietud un ratito. Un ratito. Ese ratito lo que genera es paz interior. Y cuando tienes paz interior, muchas cosas te soplan tu ser al oído de cómo salir. Meg, ¿estás dando meditaciones o algo? Dime, ¿qué estás haciendo para que el público te busque? Pues en Facebook he estado haciendo muchas meditaciones. Estoy metiendo cápsulas en Camina con Mez. En mi Instagram está igual. Pues estoy haciendo muchísimas meditaciones a la comunidad. Les estoy haciendo trabajo casi, casi que dos veces a la semana, dos veces a la semana de trabajo interno. Porque sí, sí hay mucho, hay mucho en el mercado, realmente hay muchísimo, pero el interés es que tú conectes con quien te lata el corazón, ¿no? Que a ti te haga clic. Y ahí tengo todas las meditaciones, están puestas en Facebook, están los programas en YouTube. Está todo mi Janet, porque pues ahora que no podemos salir, y estoy haciendo ya un taller dos veces al mes, que es Acción en Línea. Que es una parte teórica, una parte de movimiento y una parte de meditación. Este próximo miércoles tengo la siguiente sesión, que dura hora y media, de siete a ocho y media. Que yo creo que es una buena forma de acercarnos al cambio, hacerlo diferente. Y para mí es, no sabes lo que ha sido en Zoom, lograrlo, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿cómo le podemos hacer? Porque hay que inscribirse, ¿verdad? Sí, si se meten en las redes, en Facebook, ahí está todo el formato. Ah, perfecto. Y está el teléfono de Camina, de Camina Tique 56 87 87 36. Para quien quiera directo hablarle a Maru, que ella es la que está coordinando todas las inscripciones. Porque sí hay cupo limitado, por lo mismo, ¿no? Exacto. No se lo pierdan. Es una oportunidad de oro. De veras, de veras, es hora y media solamente y nos viene perfecto. Además, lo has puesto, pues, a unos costos bajísimos. Sí, bajísimos, porque hoy que no es el pretexto. Bueno, pero tiene que seguir caminando Caminati, porque si no, pues, bueno, se diluye un trabajo de tantos años. ¿Cuántas décadas son ya, Meg, con Camina Tique? Más de 30. Apoyar, apoyarnos todos, porque Meg pone estos talleres en nuestras manos, nos inscribimos, ella sigue apoyando a su gente, ella sigue con todo este concepto vigente. Pueden pedir el libro también y los audiolibros que siempre están a sus órdenes. Entonces, repito el teléfono de Caminati, me lo están pidiendo mucho, 5556878736. En Instagram, Camina con Meg, la página caminati.com.mx. En Facebook, Camina a Ti, también ahí está Meg. Síganla en sus programas. Yo te quiero decir que María Bibi Mars dice, saludos, Janet y Meg. Qué gusto me da escucharlas, que tengan bonita semana. Beatriz Hernández Fernández, buen inicio de semana, querido equipazo de la mujer actual. María Concepción Garmendia Ortiz, buen día, Janet, saludos desde Morelia. Vanessa Martínez Pérez, saludos y un día más de éxito. Maggie Fuentes, buenos días, feliz inicio de semana. Atala Chávez, buenos días, Janet, te admiro siempre positiva. Marisa Dávalos, hola, Janet, que tengas una linda semana, bendiciones. Saludos para Meg. Saludos, por favor, para mi esposa Isabel, que ya está mejor. Había estado delicada de salud, le mandamos un beso. Mariana Álvarez dice, buenos días, Janet, que hoy el sol esté en nuestros corazones, que nos regaló un sábado precioso, cantando Lady Mariana, gracias. Ana Laura dice, buenos días, saludos para Meg. Mendoza Ortega Roberto, Dios nos colme de bendiciones. Así es, todos los días, Roberto. Sandra Elizabeth dice, escuchando en La Mujer Actual. Pues, ¿cómo ves? Puros saludos y puro cariño, mi querida Meg. Estamos terminando la sección. Te mando un abrazo, amiga. Yo te mando mucho. Sí, gracias por lo que estás haciendo, por tu programa que siempre estimula el bien pensar y el bien sentir, la verdad. Tras eso vamos todos los días. Gracias, preciosa. Meg, besos para ti y hasta la próxima. Gracias, gracias. Bye. Me voy al corte. Esto es La Mujer Actual. Buenos días. Sonrisa, sonrisa. En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas 5551-6634-05 y 800-800-1470. Seguimos aquí en La Mujer Actual. Gracias por su sintonía. Aquí escuchando al Padre Milocho con este tema, bendita sea lluvia. Bueno, pues hoy es día de entrarle al tema de las finanzas personales. Los lunes tenemos una cita con el mero mero, mi amigo Yanko Abundis, experto en este tema, el autor del libro Saber Gastar. ¿Te despertaron los truenos, mi querido Yanko, o no? ¿Qué tal, mi querida Yanet? Buenos días, tú sí. Hola. El señor Tlaloc amaneció bravo. Oye, pero qué truenos, Yanko. Iban a darle, eran como cuarto para las seis. Yo decía, ¿qué está pasando? Se oían durísimos. Sí, estuvo fuerte. Pero, pues, bueno, así está el clima, un poquito loco. Pues ya, ya entraron las lluvias, ahora sí, ¿no? Bienvenido el verano desde el sábado pasado. Exactamente, me quería Yanet. Y seguimos sin alcanzar el punto más alto de la pandemia. La cantidad de personas fallecidas es impresionante. Yo digo, cada familia que está padeciendo por el fallecimiento de ese ser querido, es una tragedia, Yanko, es una tragedia. Totalmente. ¿Cómo duele? Totalmente. No, no, bueno. Duele mucho. Porque, mira, una cosa es la matemática fría, donde dices la estadística, los que nos dedicamos a los números, ¿no? Y estás viendo el comportamiento y dices, bueno, está más o menos dentro de lo esperado, pero un fallecimiento, uno solo, el que sea. Sí, señor. Es terrible para una familia la tragedia que nadie quisiera vivir, ¿no? Esa es una realidad. Exactamente, la tragedia que nadie quisiera vivir. Y la situación en México, pues, sigue estando muy complicada en todos sentidos, porque hoy escuchaba a quien dirige a todos los restauranteros, quien está, pues, en la presidencia de esa asociación, en donde la mayoría de las personas que han apoquinado su dinero para poner un establecimiento de comida, chico, mediano, grande. Oye, Yanko, también está muy difícil continuar sin estar abiertos. O sea, ¿qué complejo está esto? Cada día se complica más, Yanko. Yo lo veo todo muy difícil. La verdad es que todavía faltan varias semanas, mi querida, Yanet, para que esto más o menos nos diga por dónde va a continuar. Mira, yo he estado haciendo programas de radio, hablando de cuidando tu salud, cuidando tu bolsillo, con un científico que es amigo mío. Y hemos estado platicando, Yanet, yo me di a la tarea de investigar las pandemias de otras épocas. Y la verdad es que, pues, esto se está comportando igual que las otras. Me llama mucho la atención que en los medios de comunicación no se hable de esto, Yanet. De verdad, fueron terribles pandemias en el siglo XX y en el XIX. Y bueno, pues, si nos remontamos al México prehispánico, las enfermedades terribles que hubo antes de llegar a los españoles. Y luego, cuando los españoles trajeron tanta cochinada, que mataron a los indígenas al 90% por una pandemia brutal de viruela. Al 90%. 90% de los indígenas fallecieron. Ay, qué fuerte. Entonces, pues, esto, la verdad es que, obvio, estamos muy espantados, pero te repito, desde un punto de vista numérico, matemático, estadístico, tú ves lo que ha pasado en otras épocas, en otros momentos con menos tecnología, hace 100 años, con la gripe española, Yanet, no existía el trabajo en casa. No había el home office de hoy. No, 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 no. Claro. No podíamos hacer un programa de radio por teléfono. Claro. La radio apenas estaba empezando, ¿no? O sea, se iniciaba en el mundo la radio hace 100 años, con la gripe española. Y en México murió el 4% de la población, Yanet. Híjole. Es como si ahorita murieran 5 millones de mexicanos, sería el equivalente. Exactamente. Entonces, ahorita, sí, un fallecimiento, como ya mencionamos, sería terrible, tragedia para cualquier familia, pero estadísticamente tenemos 22 mil fallecimientos, poquito menos, contra lo que ocurrió en la gripe española, que además, déjenme decirles, duró 3 años. Pues es que eso es lo que dura una pandemia. Es lo que dura una pandemia, digo. Entonces, esto no se va a acabar en julio. Estaba yo leyendo información de que viene ya algo de Rusia, etcétera, pero todavía esa información y esas investigaciones están con cuentagotas y todo es con mucho cuidado porque no se sabe exactamente si sean las verdaderas formas de evitar que el daño continúe. Fíjate, hoy, escuchando a Ciro Gómez Leiva, algunos de los reporteros de Ciro, queridísimos, presentaron positivo en la prueba de COVID. Se guardaron el tiempo que tenían que guardarse y uno pensaría que por haber vivido la enfermedad ya quedan inmunes. Y no, porque hay diferentes tipos de esta enfermedad. Si lo cruzaste de manera asintomática, no hiciste la cantidad suficiente de esos anticuerpos. Entonces, todavía no se sabe nada, nada del coronavirus realmente. Con todo lo que ha ocurrido y todos los meses, y desde China, Europa, Estados Unidos, acá, Sudamérica, todavía se desconoce una persona que ya padeció y que dice, ya la libré, aguas, tal vez no la ha librado. Se puede reinfectar. En total que la cosa está complicada. Sí, 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 pero pues mira, yo un poco regresando a lo que ya te mencioné, revisando la parte numérica y estadística, hay que tener tranquilidad porque todavía falta, falta bastante para que esto termine. Pero yo creo que comparándola con pandemias del siglo XX, que ya están muy bien documentadas, esta ha sido menor. Sí, viendo los números, efectivamente, algunos dicen que ni siquiera alcanzaría el rango de pandemia porque se requeriría que el 10 o el 15% de la población falleciera a nivel mundial. Entonces, pues bueno, vean números, vean números. La definición de la OMS es cuando esto abarca a varias sociedades, la definición de pandemia, ¿no? Entonces, pues, vean, que se pongan de acuerdo en los términos. El caso es que va para 9 millones de gente contagiada en el mundo y medio millón de fallecimientos. Eso es. Para que 7.500 millones de habitantes, la verdad es que, insisto, esto duele terrible a quien le toca. Confiemos en que no nos toque cerca. Sí, pero pues es parte del proceso de la humanidad, ¿no? O sea, como fue el SIDA, como fue el Ébola, como han sido tantas otras, como fue la gripe de Hong Kong, como fue la gripe asiática de los 50, y la pandemia española, que ni fue española, fue gringa. Sí, exactamente. Pero se le quedó el mote de española. Oye, Yanko, sí, pero mientras, ¿con qué salgo, económicamente hablando, con qué salgo para mis gastos? Uno de los primeros rubros que tú mencionaste, que no tendrían que ser una preocupación, es, o sea, dijiste, sí hay que ocuparnos por la comida, hay que ocuparnos por la parte de salud. Si tienes que comprar medicamentos, etcétera. Todo lo demás se puede negociar. Y tú mencionaste la renta, por ejemplo, la renta de una vivienda. Yo me sorprendo cuando ahora veo amigas mías que están sufriendo, y sus maridos lo mismo, porque, oye, estaban pagando unas rentas estratosféricas. Entre los sueldos de los dos y todo, ahí iban saliendo para... Pero yo digo, ¿cómo estaban pagando una renta tan alta? Ahora tenemos tiempo de hacer cuentas, mi querido Yanko. Totalmente, mi querida Yaneth, y este es un muy buen tema, porque fíjate, de repente, pues nos entra el impulso consumista, y pues queremos un penthouse, ¿no? Un pisito en algún edificio muy pipirisnais, de la colonia también, pues de Alfa Bolengo, y pues eso... De buen código postal, pues claro. Exactamente. Y eso cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, miren, el tema de una renta normalmente es aspiracional. ¿Tú dónde quieres vivir, Yaneth? ¿Sí? No, pues yo quiero vivir en la colonia fulana de Taz. En el Pedregal, mi rey. ¿Dónde? En el Pedregal, mi rey. Ah, pues sí, ahí puede ser. Sí, pero lo primero que te tengo que preguntar, mi querida Yaneth, ¿cuánto ganas? ¿Sí? Y si tú me contestas que ganas 10 mil pesos, no puedes vivir en el Pedregal, mi reina. Claro. ¿No? Pues no. Entonces, pues tenemos ahí que hacer varias cuentas. Segunda pregunta, porque son muchas preguntas, Yaneth, que cada quien debe de contestarse. Ya la primera fue, ¿cuánto ganas? La segunda, Yaneth, ¿eres casada o eres soltera? Vives en pareja, vives sola. ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Sí? ¿Y tus hijos qué edades tienen? Tus hijos están ahorita en jardín de niños, están en secundaria, en la universidad, o ya terminaron y son independientes. O sea, son N preguntas, Yaneth. Sí, sí. Oye, tu pareja aporta económicamente, ahorita se quedó sin trabajo, o se dedica al hogar y no aporta económicamente, aporta de otra forma, muy importante, pero no en lo económico. No genera dinero. Es otra realidad, porque tú estás manteniendo a tu pareja, y eso es totalmente válido, pero en función de eso se da la renta de la vivienda. Porque ahora, Yaneth Arceo, eres una mujer soltera, muy jovencita, y que todavía vive con los papás. Ay, qué bonita descripción hiciste. Ahí déjala, ahí déjala. Quisiera yo vivir ahí. Ahí, ahí que te quede. Ahí déjalo, porque se antoja, ¿eh? Está riquísimo. No, pues no te preocupa nada. Déjame el corte comercial. Hacemos corte. Sí, regresamos con Yanko Abundi. No te vayas. Estás en la mejor compañía para aprender y ser mejor. Yaneth Arceo y la mujer actual. Llámanos 5551-663-405 y 800-800-1470. Ahí están los guapayazos. Pues ustedes relájense, y si quieren moverse, pues muévanse. Eso es bueno, eso vale la pena, pero, por favor, después de tomar la pluma, el papel y hacer cuentas, es lo que estamos haciendo con Yanko Abundi. Hizo un ejercicio fundamental. ¿Cuánto debo gastar en la renta de la vivienda? Después de contestar las preguntas que Yanko nos hizo en el bloque anterior. Adelante, Yanko, te escuchamos. Sí, mi querida Yaneth. Estábamos en que tú eres hija de familia, eres jovencita y que te quieres independizar. Bueno, pues tú no tienes mayores compromisos, Yaneth. Entonces, es probable que tú, en estas condiciones, donde no mantienes familia, donde vas a poner tu propia vivienda, pues igual te puedes gastar el 40% de lo que ganas. ¿Sí? Si ya creamos que ganabas 10 mil pesos, bueno, Sanofar te puedes gastar 4 mil en la renta, Yaneth. Pero vamos a cambiar la historia. Yaneth ya es una señora casada que tiene un par de chamaquitos. ¿Sí? El marido, pues, no tiene las mejores condiciones económicas. Trabaja, está generando, pero no son las mejores. Entonces, pues ya los hijos están entrando a jardín de niños. Hay que pagar colegiaturas, además de todo lo que cuesta tener un hijo. Eso es. Pues el 40%, Yaneth, perdóname, sería una locura. De acuerdo. No puedes pagar el 40%, porque entre tú y tu marido ganan 18 mil pesos al mes. Entonces, porque, mira, yo he escuchado gente que habla de temas motivacionales, ¿no? Hay muchísimas personas, ¿no? Que no son materia, yo la respeto. Pero en una ocasión tuve una disputa con uno de ellos, porque decía, no, es que rentar esa casa de tus sueños te va a dar el aliciente para que generes... Le dije, no. O sea, yo llego con mi jefe y le digo, jefe, requiero un aumento, porque ya tengo la casa de mis sueños. Entonces, mi jefe me va a dar una patada en la espinilla y se va a reír de mí. Por supuesto. Sí. Entonces, esto no es aspiracional, porque hay una frase muy mexicana que no, por supuesto, por supuestísimo, que no debemos de ocupar, en estos momentos menos que nunca, que dice, la carga se anda a la mula. Entonces, yo voy a rentar un piso en Nueva York, ¿sí? Para obligarme a trabajar mucho y a ganar mucho dinero y mantener mi gustito. No, 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 no. No, esos son sueños absurdos. O sea, tu nivel no es para tener un piso en Nueva York, bueno, ni siquiera aquí en una colonia fina. Así es. Tu nivel es para tener a lo mejor un gasto, mi querida Janeth, del 20, 25% de tu ingreso total familiar en una renta. Máximo. Máximo. Hablando de papá, mamá y dos hijos. ¿Sí? Recordemos, si tú eres soltera y empedernida y bla, 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 pues gastamos hasta el 40%. Que yo no lo recomiendo, sin embargo, ahí entra el tema aspiracional. No te va a hacer merma porque no te vas a quedar sin comer y vas a presumir muy bien con tus cuates. Pero algo coherente, mi querida Janeth, es el 20, 25% de tu ingreso en renta. No pagues más. Y regresando a lo que decías al principio, que amistades que todos tenemos, que ahorita están pariendo chayotes, como se dice vulgarmente, pues el tema es que es momento, tú también lo mencionaste muy bien, de pensar de, oye, hay que cambiarnos de casa. ¡Claro! Y que están, en este momento, están avisando ya en las escuelas a donde iban sus hijos, si no les alcanza, están haciendo el cambio. No podemos seguir en escuela particular, pues no van los niños a escuela particular. Ni modo. Estamos tomando decisiones con base en nuestra realidad. De otra manera, pues nada más te vas a empezar a endeudar, vas a dejar de vivir, y bueno, vas a acabar muy mal. Este es, tenemos tiempo para pensar y tomar decisiones inteligentes. Si no lo haces tú, la vida va a tomar las decisiones por ti y no sé cómo acaben las cosas. ¿De acuerdo, Yanko? Excelente frase, mi querida Yanet. Tienes toda la razón. Que no decidan por ti, tú decide. Es el momento. Habla con tu familia, habla con tus hijos, habla de la realidad de las cosas. Ellos lo tendrán que entender. Hácelo entender a cada uno de ellos, porque de otra manera, no vamos a salir. Yanko, como siempre, te abrazo. Me encantan tus transmisiones. Que te sigan. Si entramos a la página yankoabundis.com, ahí viene el calendario de todos tus programas durante la semana para seguir paso a paso con lo que ustedes están investigando para nosotros. Gracias siempre. Igualmente, te queda en este abrazo y beso. Yankoabundis.com, en Facebook, Yankoabundis, en Twitter, arroba Yankoabundis. Un beso a la familia. Gracias. Gracias, Yanko. En La Mujer Actual, Enriquecemos Tu Tiempo. Llámanos. 5551-663405 y 800-800-1470. Dice Carmelina que ya no cante. ¿Cómo eres? Que mejor me vaya yo al teléfono. Ahí está el doctor Mario Aquiles. Ay, bueno. No lo dejan a uno ser. ¿De qué se trata? Qué bueno que pueden continuar con nosotros aquí en La Mujer Actual porque en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia encuentro con este magnífico médico cirujano, especialista en medicina familiar, consultor certificado en metabolismo por Natural Slim, que ya saben, es todo este concepto que creó mi amigo Frank Suárez. Y a donde esté Frank, le mando un abrazo, siempre produciendo programas interesantes, contenido que nos sirve a todos. Chicos, medianos, grandes, todos seguimos el canal de YouTube Metabolismo TV. Y ya que les digo de los libros de Frank Suárez, El Poder del Metabolismo, Diabetes Sin Problemas, Recetas, El Poder del Metabolismo, Metabolismo Ultrapoderoso y el Derecho a la Sexualidad Masculina. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Janet. Pues aquí con mi lunes de radio lluvioso. Sí, hombre, pasado por agua, ¿verdad? Pasado por agua. Pues qué bueno, porque tu tema hoy es el agua. Y fíjate, pasado por agua y nos toca hablar del agua. Fíjate cuán importante el agua. Generalmente, tomamos agua por sed, ¿no? Tomamos agua porque sabemos que nos va a hidratar, pero hasta ahí. Pero casi no sabemos cuán importante es tomar agua. Fíjate tú que la conducción eléctrica del cuerpo, que es mucha y es muy importante, por eso cuando sospechamos que hay un problema cardíaco, pedimos un electrocardiograma. Si sospechamos que hay un problema cerebral, pedimos un electroencefalograma. Y cuando hay problemas musculares, pedimos un electromiograma. Y todo esto es con electricidad. Pero, ¿qué es el mejor conductor de electricidad? El agua. Entonces, un cuerpo que no está bien hidratado, que no tiene buena cantidad de agua, es un cuerpo que no va a transmitir su electricidad correctamente. Y entonces, ahí hay una cosa muy importante que resolver. Si mi cerebro está en una cierta disfunción leve, es porque para empezar le está faltando agua. Si me siento triste, hay que pensar en que me falta agua. Si me siento cansado, mis músculos están agotados porque seguramente están deshidratados. Si mi azúcar se dispara, entre muchas otras cosas, aparte de comer mal, aparte de estar estresado, hay agua que está carente, el cuerpo está carente de agua, le falta agua. Y es muy importante también pensar que el agua se toma sola. O sea, no solita tú, sino solo agua y no combinar no que no estés acompañada, sino que solo agua y no mezclar el agua con otras cosas porque es bueno. Si a ti te gusta el agua con chía, es bueno. Si te gusta el agua con cualquier semillita, es bueno, pero no lo tomes en cuenta como parte de tu hidratación. O sea, puedes tomar agua de jamaica para la memoria, puedes tomar agua de muchas cosas para muchos efectos muy buenos, pero nunca debes tomar en cuenta esa agua como parte de tu hidratación fundamental. Y acordémonos que el maestro Frank Suárez nos dice, tu peso entre 7 te va a dar el número de vasos de agua que debes tomar en 24 horas. Por ejemplo, yo peso 70 kilos gracias al NaturalSlim actualmente porque pesaba 95. Sí, qué verdad. 70 entre 7 da 10 vasos de 250 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Dos litros y medio. Y con eso yo alcanzaré mi estándar de hidratación. Y entonces mejorará como dice una paciente de satélite, ella es una señora entrada en años y le dicen, oiga, ¿qué se pone en su carita? ¿Qué crema usa? Dice, no, no es crema, es agua y no me la pongo, me la tomo. Entonces, fíjate, qué importante. Si tú quieres, si tú tienes un dolor, te vas a tomar algo, sí, está bien, debes tomar analgésico, debes tomar algo, pero antes asegúrate que estés tomando el agua adecuada. Si tú estás teniendo algún problema del sistema circulatorio, como por ejemplo varices, como por ejemplo hemorroides, como por ejemplo, ok, hay muchas cosas que hay que hacer y que mejorar, pero no te olvides que para la circulación y para el movimiento del cuerpo se necesita agua, porque el agua es el vehículo vital por excelencia, no por nada, más del 70% de nuestro cuerpo es agua. Imagínate en un bebé que es más del 80% es agua, vete qué cosa tan importante. Por eso, es fundamental tomar el agua que nos toca, ¿no? A cada quien. Ahora, muy importante también, ¿qué va a mejorar? Una vez que tú empiezas a tomar agua, ¿qué cosas mejoraran? Tú te empezarás a dar cuenta que pierdes peso. Sí, para empezar. tus niveles de agua, si pierdes peso, tu glucosa tenderá a bajar, tus niveles de cortisol y de adrenalina, que son las hormonas del estrés, también empezarán a regularse, ¿por qué? Porque estas están circulando en sangre y están dando vuelta y están estresándote. Acordémonos que son muy necesarios el cortisol y la adrenalina, pero en picogramos, ¿qué es esto? Milésimas de gramos. Cuando nos pasamos, cuando nos estresamos, cuando nos espantamos, ¿qué dice la gente? Un pan, un pan, no, no un pan, no, porque por ti el cortisol sube la glucosa y si el paciente es diabético, pues lo ponemos peor. Dale agua, ensorbitos, dale agua para que ese cortisol salga, para que esa adrenalina salga. Si hay mucha insulina en el cuerpo, que la insulina interfiere con las hormonas tiroideas, la T3 y la T4 para que se convierta en T3, pues está faltando agua. Si hay mucha insulina, el paciente se va a deshidratar. Entonces, hay que estarle dando sus cantidades de agua adecuada. El agua es tan buena y tan perfecta para la salud que el único problema es que te rebase el nariz y no sepas nadar. Ahí sí es un problema, ¿no? Pero fuera de eso… Cuando te ahogas. Sí, cuando te ahogas, sí, por supuesto. Pero fuera de eso, no hay riesgo porque la gente siempre me pregunta, doctor, pero no que se diluye el riñón, no que se diluye el hígado, no que la sangre se adelgaza. Con esta fórmula de Frank Suárez, no. Ahora, no mentiremos que hay problemas, hay pacientes psiquiátricos que se agarran a tomar agua indiscriminadamente y sí se lesionan, pero esto sucede cuando rebasas 15, 20 litros de agua en un día. Hay gente que hace eso, no lo sabía. Hay una ciudad psiquiátrica donde el paciente se agarra a tomar agua y agua y agua y entonces sí diluye todo, incluso diluye su cerebro, incluso diluye sus nutrientes, todo. Y se lava por dentro, pero aclaremos que esto pasa cuando rebasas una cantidad exagerada como 15, 20 litros por día. Entonces, no nos preocupemos porque nadie va a llegar a eso, ¿no? Es afortunadamente para decir que algunos sí, pero muy pocos los que estén con ese problema de salud. Claro, claro, incluso en ese caso se puede hacer algo por ellos regulando su metabolismo porque esto está regido por la ansiedad, ¿no? Regido por un descontrol y entonces hay que hacer una serie de trucos, ¿verdad? Y de trucos, como dice Frank Suárez, trucos para tranquilizar el metabolismo y tranquilizar el sistema nervioso y tú tranquilizando eso lograrás una correcta hidratación, lograrás que tu cuerpo se conduzca adecuadamente, reducirás tus dolores a todos los niveles y mejorarás no solo tu salud, sino tu aspecto también. Fíjate lo que hace el agua, mi digestión, mi piel, todo cambia, tu estado de ánimo. Entonces, no tengo que esperarme a tener sed. Dicen que cuando tengo sed es porque ya empecé con un problema de deshidratación. no debo estar deshidratado. Entonces, organizo mis vasos de agua en el día, durante el día los voy tomando. Ay, no, pero es que hoy está muy fresco, hoy con la lluvia no tengo sed. No es de tener sed, es de tú estar tomando la cantidad de agua que necesita tu cuerpo para funcionar bien. Quedamos en que dividimos nuestro peso entre siete. Y sale la cantidad de vasos de agua de 250 mililitros que debemos tomar durante el día. Recuerda, acércate a Natural Slim. Tenemos sucursales en la Ciudad de México. Natural Slim está en muchos países y el capítulo México tiene, fíjense ustedes, en la Ciudad de México a Coxpa. Natural Slim Coyoacán, Natural Slim Condesa, Natural Slim Satélite, Natural Slim Linda Vista, teléfonos, 55-52-56-13-68. Otro número, 55-31-55-37-96. Y el WhatsApp, 55-85-48-69-43. Escribe tu mensaje, te van a contestar así de rápido. La página es naturalslimmexico.com, en Instagram, arroba metabolismo MX, en YouTube, Metabolismo TV. Ahí está Frank Suárez, siempre. Y recuerda que miércoles y viernes a las 12 del día, el doctor Mario Aquiles hace un Facebook Live a través de Natural Slim México. Teclea eso en Facebook, aparece el Live a las 12 en punto. Terminando, la mujer actual, ahí está el doctor Mario Aquiles, siempre con temas que tienen que ver con la salud y se basa en lo que mucha gente le comenta. En el WhatsApp escribe los temas que más te interesa que aborde nuestro amigo el doctor Mario Aquiles y lo hace. Recuerda, a las 12 del día, miércoles y viernes, tenemos una cita con el doctor Mario Aquiles. ¿Cómo quieres cerrar en los 30 segundos que te quedan, mi querido Mario? Decirles que dos horas antes de dormir suspendamos el agua para que no nos levante a orinar por la noche. Muy bien. Muy importante. Y ya con eso. ¿Verdad? Porque hay que dormir, hay que descansar. Si no dormimos correctamente, también se altera el metabolismo. De esto y mucho más, toda la explicación con Frank Suárez y con todo el equipo de magníficos consultores certificados en metabolismo por Natural Slim, como el doctor Mario Aquiles, te abrazo muy fuerte, Mario. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, buena semana. Quédense aquí. Lidia Castillo dice, hola, Janet, deseo que te encuentre muy bien, igual que su hijita Jimena. Saludos para todos. ¿Será nuestra Lidia Castillo, aquella Lidia que desde hace años nos seguía? No lo sé. A ver, escríbeme. Gina Hernández dice, hola, Janet, lindo día. Qué bueno que estar en sintonía con la mujer actual. Volvemos. En la mujer actual, tu llamada es atendida solo por especialistas. Consúltalos. 5551-663405 y 800-800-1470. Ay, esta es nueva. Se llama Mentí. Y ahí está Don Vicente Fernández cantando precioso, como siempre. Y el guapísimo Alejandro Fernández también cantando precioso, como siempre. Cómo se parecen, ¿verdad? Y el nieto, idénticos. Ay, qué bonito. Y cantan precioso los tres. Pero como que no me dejaron escuchar la canción completa, porque eso sigue. Me dejaste picada, la voy a bajar para ponerla en mi teléfono. Gracias, Ivette. Muchas gracias. Damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia. Ay, Judit Dupeirón, mi hermana del alma. Ayer subiste una foto de tu papá. Y como yo lo tengo tan presente en mi vida, qué foto tan buena. Tanto que agradecer a tus papás siempre, porque vaya que me quisieron mucho, mi Judit. ¿Cómo estás? Buenos días. Esta gran artista, escritora, la autora del libro, no sé, solo fue un milagro. ¿Cómo estás, mi Judit? Pues fíjate que lo personal, bien. Claro que la falta de dineritos se acrecenta, pero el ánimo me ha dejado cosas buenas. Es cuando dicen, no cabe duda que cuando hay cosas fuertes te dejan cosas buenas. Judit, eres una mujer tan echada para adelante. Mira, ¿sabes por qué te busco el día de hoy para empezar la semana? Porque habrá personas que como yo te conocen de toda la vida, que saben de lo que has sido capaz de ponerle amor a cada día, aunque estés en una silla de ruedas desde hace muchos años, amiga, y eso no te ha impedido ser empresaria, escritora. El otro día te escuché cantando en el Facebook. No, no, es que me encantas. Pero quiero preguntarte de corazón a corazón, hermana querida, ¿cómo estás pasando la pandemia a una persona con discapacidad? ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo se le complican las cosas? De verdad, en lo personal te cuento detalles, pero en lo personal bien, gracias a Dios y luego te cuento de mí. En el mundial, en nuestro querido país, me da una pena tremenda porque te juro que estamos pasando la noche oscura que le toca vivir al mundo, una noche oscura a nuestro país y muchos no nos damos cuenta y cuando la inconsciencia brinda en nuestro ser y en este mundo con nosotros que estamos pasando la respuesta de un virus, no nos damos cuenta y eso es cuando realmente me da pena. Eso sí me preocupa y me da pena. Y lo que también me da mucha pena es nuestro gremio, nuestro grupo vulnerable que somos las personas con discapacidad, pero el grupo vulnerable no nada más con la discapacidad que adquirió uno o que nació X, sino la vulnerabilidad de la edad, la vulnerabilidad de la fragilidad de que tal vez estás completo pero eres frágil y realmente te estás partiendo por dentro el no poder salir o el poder no tener dinero en comprar y eso es una fragilidad que también está pegando pero es cuando dices amiguito, amiguita, vámonos para adelante y sabes que te está enseñando el vestido es tan importante y para qué tuviste tantos vestidos y tantos aretes y la moda cuando no puedes ni ponértela. entonces que vas a resaltar el valor humano, el valor de un ser y la noche oscura que está pasando el mundo entero y este país ahorita que de veras no sé por un lado es increíble porque pues porque somos tan positivos y tan tan fuertes que podríamos estar peor pero también somos demasiado inconscientes y y nos creemos no creemos que podamos nos que estemos este realmente vulnerables y no hacemos nada pero contéstame de Anette. Ay Judit es que me gusta escucharte de veras siempre me dejas una lección de vida a ver Judit tú no puedes valerte por ti misma o como le yo te veo que con qué como sabes manejarte en la silla de ruedas sabes pasarte de la silla de ruedas al coche y como a mí me maravilla cómo has tenido que aprender a ir por la vida pero a ver una persona como tú necesita tener a alguien al lado todo el tiempo que le ayude a hacer cosas fíjate que qué pena ahorita hay dos casos yo soy una independiente y gracias a Dios a pesar de que sí tengo lesiones y todo soy como si como si no me quejo ¿no? y enfrento y gracias a Dios enfrento pero lo puedo hacer entonces vivo sola vivo sola vivo con con el jardinero pero el jardinero es muy muy independiente a mí gracias a Dios pero gracias a Dios dices cualquier emergencia que nunca le he gritado por ninguna emergencia pero le he tenido el otro día te cuento rápido para que veas cómo podemos ser tan vulnerables en cualquier instante y vivo sola y todo sola y gracias no me cuido mucho a pesar que soy un y toro y salvaje y todo realmente me cuido y no me pasan cosas graves y este pero el otro día pues me dolía me amanecí con un dolor tremendo de brazos porque tengo artritis y de repente me dan crisis entonces no me podía parar y no me podía parar y no me podía parar no podía pararme en la silla de ruedas a jalarme a jalarme porque te jalas te jalas te jalas y llegas a tu silla y ya le llegas y punto ¿no? pero cuando te dolen los brazos y tienes artritis wow no me pude no me podía parar entonces pues ¿qué hice? no tenía agua ya no tenía agua y yo tomo mucha agua y pasé casi tres días sin moverme y sin agua y tuve que me tomar la bruta de mí y bruta no porque también dije me voy a tomar una pastilla para el dolor yo nunca tomo pastillas y menos bueno pastillas para el dolor para otros by boys ¿no? pero el dolor soy muy de aguantarme ¿no? porque digo yo te conozco porque es una forma de detonante el otro día el doctor me dijo ¿te duele el cuello? pero tómate esas pastillas cuando te duela ay no doctor ¿por qué? porque ¿cómo voy a saber si me estoy mal? si todo el día estoy dormida ya no sé ni distinguir exactamente el caso en que me tomé una pastilla porque dije no tengo que que me quite el dolor de brazos para poderme subir y tomar y agarrar agua mi cuerpo pedía agua no podía y me tomé la pastilla igual al peor pues la pastilla le hice un mal al riñón al ligado y a darle una pastilla en mesa cocinaba santo Dios ¿ves? y me la vi mal pero bueno ya me pasó lo que pudiera ya pasó y esos son los problemas y ahorita es cuando dices gracias a Dios las personas con discapacidad son muchas cosas pero somos muy vulnerables en otra y somos un grupo que está complicado y sumamente vulnerables por eso la verdad Yaneth esto me gustó mucho que me hagan chance de decirles por ningún motivo podemos ponernos en riesgo ni poner en riesgo a los demás porque dependemos y si yo ahorita me enfermo me voy a tener que ir a casa de mi hermana y mi hermana está muy feliz contenta y cuidadísima porque tiene miedo porque la acaban de operar ¿de quién hablas? ¿de Elizabeth ¿de Elizabeth o de Odila? de Odila también se la veo distinta en salud y también tiene un grupo de vulnerabilidad tremendo entonces ¿con quién me voy? ¿con quién me voy? no entonces yo tengo la obligación de cuidarme y estoy feliz porque la verdad como vivo sola pues yo vivo sin tapabocas yo vivo y aprendes el Facebook Live y nos invitas a acompañarte en la silla de ruedas a cantar una canción como nos salga pero a entregarle a la vida agradecimiento porque estamos vivos y si nos cuidamos podremos pasar esta pandemia y listos a lo que sigue porque tú ya estabas Judit con el libro no sé solo fue un milagro ya estabas encaminada a dar muchas conferencias amiga yo te invito a que lo sigas haciendo pero ahora a través de alguna plataforma porque hay mucha gente que quiere escuchar lo que estás diciendo aquí en el programa tu testimonio es importante Judit no dejes de dar conferencias por favor en medio de la pandemia te lo pido mira Yanet yo te agradezco mucho tus palabras porque aunque no creas hay veces me tuerci como te atreves Judit como te atreves porque yo tengo muchas limitaciones pero pero en muchas limitaciones de todos aspectos pero bueno de todas tengo que luchar con ellos y como lo estoy a ver dice yo no sé cantar es cuando dices me dicen algunas gentes ay porque no cantas en un lugar yo no sé cantar a mí me salen dos o tres canciones y jamás pero este pero 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 y me cuesta trabajo aprenderlas y todo pero sabes que tengo que luchar con eso pero bueno somos un grupo vulnerable y tenemos que tener la responsabilidad de uno mismo de uno mismo porque tenemos un gran riesgo y tenemos la responsabilidad de los demás y así como nosotros como grupo vulnerable con esta real realidad que se nos aumenta así la realidad de ustedes de ustedes buenos y sanos de los jóvenes que la verdad los jóvenes son los que están poniendo la indisciplina en todas las movimientos en todas las situaciones porque se creen fuertes porque no creen porque no les ha tocado nada porque no les ha tocado nada y pues y nos están sacando a la calle aunque no lo creas y sabes que jóvenes aprendan a estar en su casa y sabes que si no tienen algo urgente y papás y matrimonios aprendamos a convivir en familia es la enseñanza que nos está dejando y esto si tú te puedes saber Janeth cuál es la real enseñanza de esto hay muchas y vamos a seguir platicando del tema en las próximas ocasiones oye Judit que te siguen en Facebook no sé solo fue Judit Dupeirón se me va la onda pero que me sigan y tú ayúdame que te sigan en Facebook claro me aventé que bueno que lo hagas no sé así es busquen a Judit con no sé solo fue Judit Dupeirón gracias en la mujer actual nos ocupamos de tu bienestar y el de toda tu familia comunícate con nosotros 5551 663405 y 800-800-1470 y para conducir estas vibraciones del rock and roll aquí en 1470 queda con ustedes el enorme pícaro soñador Humberto Cantú y se escuchan los aplausos y la gente dice wow Beto buenos días señoras y señores damas y caballeros niños y niñas sean todos bienvenidos y bienvenidas a vibraciones de la mujer actual en vivo y a todo color a través de 1470 Radio Fórmula te adoro Beto como estás mi corazón buenos días estabas al aire y yo aquí sacándote del aire ay que mala onda como estás encantado encantado de la vida siempre siempre platicar con la mujer actual es un verdadero honor Janet oye muchas gracias como gracias si lo que quiero es que estés aquí todos los días gozo tu voz tu presencia eres un amigo tan querido y estás al aire estás con tu público tienes una cantidad enorme de seguidores desde que tienes tu programa en las redes ¿no? estás en contacto con el público en todo el mundo sí gracias a Dios pues ahora esta radio global te acuerdas que antes era nada más bueno tú siempre estuviste en Calena Nacional desde que te recuerdo que estabas allá en ayuntamiento y este y y se había sentado en todo el en todo el país pero yo cuando empecé empecé en radio local solamente entonces mandaba salud y ahora salud para mis amigos de la colonia Narvarte un saludo para eh Janet Arceo allí en la del valle y un saludo para mis amigos en la Moctezuma y todo eso y ahora no ahora el auditorio se ha amplificado el auditorio se ha ido a Argentina a Brasil a España a Estados Unidos y eso eso pues nos va como que haciendo formar una gran familia una gran familia en este medio de comunicación que para muchos podría ser un medio de comunicación defectivo porque pues no es no es completo sin embargo ahí está la radio existe la radio está en los automóviles está en los negocios está en en casa habitación y ahora está también en los teléfonos celulares qué curioso y qué padre padrísimo y ahora en dónde te siguen Beto cuéntame todo bueno mira yo tengo una estación de radio online se llama radio vibraciones punto com y aquí transmito todas las mañanas pero bueno la estación transmite las 24 horas del día tengo distintos compañeros amigos míos locutores que todos lo hacen muy bien todos son especialistas en distintos géneros musicales y este y nos divertimos sobre todo nos divertimos mucho no comercializamos no este pues no no tenemos otro otro deseo sino el de divertir a la gente y estar todos juntos como en familia fíjate la 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 penetración de la radio a mí me conmueve profundamente a cuánta gente puede uno llegar a través de este precioso y amado micrófono recuerdo cuando tu salud se puso delicada mi querido Beto y llegaste a una clínica del seguro social delicado muy delicado de salud y cuando te empezaron a hacer los estudios y demás análisis todo el trayecto para llegar al diagnóstico que no fue algo fácil Beto y resulta que das con una doctora bueno entre varios médicos y enfermeras que dijeron esa voz yo la conozco es usted el mismo Humberto Cantú de la radio de las vibraciones del rock and roll Beto ese es un ese es un costumbre escucharte en la radio que esa de esa persona dependiera que te dieran el servicio más rápido que pudieran este de alguna manera agilizar algún trámite en fin cuidar tu salud para que ahora estés como estás después de que estuviste tan delicado yo diría tan grave de salud bueno si yo tengo mucho que agradecer al Instituto Mexicano del Seguro Social al servicio al personal médico administrativo por las atenciones cierto que en ocasiones hay quejas por algunos detalles conmigo se han portado muy muy bien y ese primer día tuve consulta con una doctora y revisión de análisis finales para ver como estaba yo no sabía que tenía realmente sabía que estaba muy enfermo pero no sabía que tenía me sentía de la patada y entonces una doctora me dijo sabe que viene usted muy grave don Humberto tiene usted una creatividad creatinina de 17 puntos y rara vez se ve una persona viva con esa cantidad de creatinina normalmente ya en esas condiciones están muertos y usted si no lo atendemos si no lo operamos tiene una expectativa de vida de unos 7 días aproximadamente híjole y lo rectificó y dijo bueno entre 5 y 7 días valga entonces me mandó a urgencias y en urgencias apareció la doctora monroy claudia monroy muy guapa por cierto y este ella me hizo todas las preguntas luego sale el pícaro soñador ¿verdad? ajá mandé luego luego sale el pícaro ajá perdón salió el pícaro soñador déjalo que salga digo que se oree el pícaro entonces este la doctora me consultó y me preguntó y todo y al final de la consulta me dijo lo voy a internar señor este aquí tiene una bata una batita azul me dijo quítese toda su ropa y yo dije valga me digas de verdad si de verdad me dijo pero antes antes déjeme permítame una selfie ¿no? yo le dije bueno es parte del protocolo y me dijo no este es para mi porque yo lo escuchaba siempre en el radio don Humberto y que no sé fíjate lo que son las cosas qué bendición y así fue simple y sencillamente me encanta es que es algo precioso y es la voz Beto la voz ella no te conocía personalmente era solamente la voz es que te escucho ahorita me estás platicando eres Humberto Cantú pero es la misma voz del locutor es la misma el mismo timbre de voz cómo no te van a reconocer por Dios santo tantos años frente al micrófono y bueno Beto en medio de todo esto tú tuviste que dejar un rato el micrófono que es tu pasión dejar un poco todas aquellas giras que durante años te mantuvieron por toda la República Mexicana y fuera del país llevando esas caravanas del rock and roll con tus amigos del rock and roll tus amigos de siempre que además nunca han dejado de ser tus amigos y cuando más lo necesitaste estuvieron cerca de ti y siguen estándolo ¿verdad Beto? sí bendito sea Dios yo sí la verdad es que agradezco la amistad de todos ellos sobre todo los grupos musicales del rock and roll son mis amigos de toda la vida tú sabes los team tops los hermanos Carreón los rebeldes del rock los este pues todos siempre dicen los locos del ritmo ¿verdad? puro chavo son mis amigos todos se unieron y todos se unieron y han estado muy cerca yo se los agradezco siempre se los voy a agradecer está padrísimo pero aquí sí viajamos mucho realmente yo pues no sé si fue parte del estrés que fue minando mi salud ¿verdad? ese estrés me fue subiendo la presión arterial y subiendo la presión arterial vamos a ser neta 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 vamos a ser neta es una mañana para netear ¿te dejas? vamos a netear vamos a netear a ver Beto Cantú honradamente tanto viaje tanto este comer lo que hay en cada ciudad a donde vas desvelarte dormir en el trayecto en un autobús o levantarte muy temprano para tomar el avión qué sé yo por tantos años tenía que haber llegado el momento en que tu cuerpo dijera alto basta sí o no Beto di la verdad pues es cierto es cierto sí pero mira en especial fue te digo el estrés de toda la vida yo trabajé ahí donde tú estás en Radio Fórmula tuve el alto honor de dirigir la 1470 durante casi 17 años y eso también me fue generando un gran estrés porque tú sabes que nuestra casa Radio Fórmula yo sigo considerándola mi casa a pesar de que no soy ahí tenemos que competir en Radio Fórmula nosotros aprendimos de que mes con mes tienes que ver tus niveles de audiencia tu rating porque en base a eso es que el equipo de vendedores puede vender los programas y cuando los niveles de rating bajan entonces ahí entra el estrés y ahí entra el nerviosismo que hicimos mal porque no estamos funcionando y porque tienes el letrero de que te sales de la estación ahí si tú no compites durante dos tres meses a buenos niveles ya no puedes trabajar en Radio Fórmula esa es la la regla y yo durante 17 años tuve que competir como director de una estación de radio y hacerme responsable de todos los programas que entonces había independientemente que duré 21 años en la empresa todo eso y las múltiples giras la mala alimentación en fin me fue subiendo la presión pero lo peor del caso es que yo no me daba cuenta o no me quería dar cuenta no me quería es el enemigo silencioso te acuerdas no es el enemigo silencioso esa presión arterial elevada no se siente pero deja mira una pausa Beto porque aquí aquí se hay comerciales eh vámonos al corte y regresamos en un momento estamos con Humberto Cantú en La Mujer Actual ahora estoy solo esa me gusta mi querido Beto son los hitters con Manny Muñoz de Chihuahua ¿ves? yo nada más sé cómo se llama la canción pero tú me das en tres segundos me das toda una ficha de esa canción es un tema precioso fíjate que la versión original es de Tommy James y los Chondels ya me parezco a nuestro inolvidable amigo Jaime Almeida y ahí estamos escuchando a Manny Muñoz y al grupo de los hitters con esta que fue una versión cover de aquel gran éxito de Tommy James y los Chondels hijo de Beto bueno los quiero tanto ¿cuántas veces trabajaron juntos ustedes y cuántas veces animaron en el Metropolitan y en el Auditorio Nacional esas tardeadas de rock and roll mi Beto si hicimos muchos eventos juntos Jaime Almeida y un servidor y la verdad es que nos divertíamos mucho fíjate frente a la gente pero tras bambalinas en camerinos nos divertíamos más siempre estamos echando relajo Jaime y yo como contigo cuando me ha tocado cuando me ha tocado trabajar que me has hecho el honor de invitarme a tus eventos que padre es trabajar contigo la verdad que lindo eres Beto tú has estado con nosotros en nuestros aniversarios la gente te quiere mucho ¿quién mejor que tú para estar ahí? eres un gran animador ¿cuáles son los ingredientes de un animador verdadero para que para que realmente la fiesta haga digo has estado tú en lugares imagínate el auditorio 10 mil personas y has estado en auditorios más grandes todavía en otros lugares de la República Mexicana o del extranjero qué sé yo ¿cuál es el ingrediente fundamental para lograr que la gente se prenda Beto? pues mira primero tener conocimiento de lo que vas a hacer ¿no? tener dominio de la escena que no es fácil poder dominar los nervios porque tú sabes como la mejor conductora que hay en México tú sabes perfectamente que hay que dominar los nervios pero que hay que aprovecharlos precisamente que hay que montarse en esos nervios y hacer las cosas bien siempre creo que tener la actitud es lo más importante y tú la tienes y lo has demostrado en los mejores y en los más difíciles momentos yo creo Beto que en medio de toda esta situación crítica de salud por la que has pasado y que todavía no termina porque entiendo que tú sigues estando en una lista esperando un donador de riñón ¿no? Bueno sí estoy en espera de un trasplante de riñón es difícil realmente en México es un problema serio la insuficiencia renal calculo yo que son alrededor de 8 millones un poquito más de personas que están con problemas de tipo renales y eso es un alto porcentaje en nuestro país ¿verdad? y pues yo estoy en eso estoy en eso precisamente espero en Dios que pronto lo logre y pues vamos a estar en condiciones ¿no? como Dios manda Yo veo que tú estás en condiciones porque todos los días todos los días le dices a la vida que sí todos los días tempranito y de los primeros mensajes que yo veo a las 6 de la mañana Beto Cantú ya está más que prendido y ayudando a que mucha gente que amaneció a lo mejor apagadona se prenda ya nos mandaste un chiste ya nos mandaste una frase ya nos mandaste una canción ya nos mandaste algo que nos permite darnos cuenta que estamos vivos porque algunos se olvidaron de agradecer Beto si si es cierto mira nosotros iniciamos siempre y perdón no quiero echarle por la santa mi estación de radio pero normalmente las tradiciones las iniciamos con el tema de la montaña Roberto Carlos que significa mucho para todos nosotros el levantarnos el despertarnos y agradecer que pudiste abrir los ojos que pudiste hablar que puedes sonreír que estás vivo entonces yo creo que eso es muy importante dar gracias todos los días todos los días cuando despiertas lo primero que hago yo siempre es orar a Dios nuestro Señor y ya después ahora si vamos a chambearle vamos a prometerlo y vamos a cumplirlo y a buscar porque es una nueva oportunidad es un día más para mí desde el día en que me dijeron que estaba muy grave empecé a notar que cada día que vivía que cada día que vivía ya lo superé cuando me dijo la doctora es que su expectativa de vida es entre 5 y 7 días cuando pasaron esos 7 días yo dije es un nuevo día es una nueva oportunidad ya no son los 5 días ya lo superé ya estoy viviendo tiempo adicional y así sigo cada día desde esa desde esa mañana hasta este momento cada día es una nueva oportunidad para mí tengo dos años prácticamente con este con este problema pero en ese transcurso han muerto 14 o 15 amigos míos que no tenían nada que no estaban enfermos y que se fueron antes que yo entonces pues razón de más para cantar la montaña ¿lo crees? que bonito está eso tu familia ha sido un factor fundamental Beto tus hijos para que tú continúes y continúes bien por un lado está tu familia la de sangre pero se ha sumado a tu familia Beto una máquina gracias a la cual puedes estar limpiando tu sangre todos los días todos los días para continuar vivo ya la ves a esa máquina como parte de tu familia ¿no? si la quiero la verdad la quiero además somos somos compañeros verdad somos compañeros ese ruidito que hace al estar trabajando como es como un susurro que me acompaña entonces cuando inició tratamiento todas las noches obviamente primero pido permiso adiós nuestro señor bendigo la máquina bendigo la vexosa que es el elemento que a través del cual se puede sacar las toxinas y los elementos dañinos del cuerpo entonces siempre hago la bendición y ya no hay ningún problema hago una vida normal yo duermo no tengo ningún problema en la mañana despierto me arreglo me desconecto y vamos a chamear ¿no? así es realmente el problema del tratamiento sustitutivo de la función renal es que cuando cuando lo estás haciendo la máquina te retira las toxinas pero te retira también las proteínas te retira los minerales te retira las vitaminas te retira los glóbulos rojos te retira un montón de cosas que después tienes que recuperarlos tú ¿me entiendes? manualmente tengo que alimentarme con proteína yo cuando estoy desayunando por ejemplo un poco de carne 150 gramos no más o un poco de pescado o de pollo entonces yo no digo es pollo o es carne o es pescado yo digo son proteínas y después volteo a ver la fruta las manzanas las pedas la sandía en fin y yo digo son vitaminas ¿me entiendes? y después volteo y veo y digo el salero no eso si no porque ese es sodio entonces ese me hace daño y entonces volteo a ver un plátano y digo no pero un plátano no porque es mucho potasio le ponemos jitomate a su ensalada jitomate nada más tantito porque es mucho potasio y entonces vas aprendiendo a darle valor a todo lo que ingieres a todos tus alimentos ¿me entiendes? los líquidos que tomas tienes que irlos midiendo tanto tanto de agua ahorita tanto de jugo la sandía tiene tanta agua o sea tienes que ir midiendo todo aprendí esta nueva situación esta nueva forma de vivir pero pues eso yo la verdad es que me siento muy complacido es algo que no sabía yo te voy a confesar una cosa yo siendo profesional de la comunicación no sabía bien a bien cuál era la función de un nefrólogo es que tiene que consultar a un nefrólogo un nefrólogo ay pues eso que es a partir de ese día me di cuenta que la nefrología juega un papel muy importante los nefrólogos son muy importantes en el desarrollo del país porque este tipo de problemas genera un gasto enorme al gasto al gobierno tanta cantidad de gente que tiene que tener atención médica es mucho mucho dinero yo lo único que quiero decir sin aburrirlos sin ponerles como dicen los chavos es que cuiden mucho sus riñones que tomen agua que tomen la menor cantidad de sal que puedan que cuiden su hipertensión que cuiden el asunto de la diabetes porque yo afortunadamente no tengo problemas de diabetes pero gran parte de la gente que está en este problema viene de haber padecido la diabetes de estar padeciendo diabetes o de haber padecido hipertensión esos son los dos más importantes factores que te llevan a la insuficiencia renal entonces hay que cuidar mucho todo eso Beto yo quiero decirte antes que nada gracias por ponerle tanto entusiasmo a la vida porque eso te mantiene así y tienes que estar aquí porque tú por el micrófono das mucho ánimo a muchas personas así que hay razones para que te mantengas bien para que cada día estés mejor y para que en unión de tu familia todos los días digas voy por lo de hoy y con esas bueno la bendición de tu mamá que nos acompaña a todos desde el cielo nos permite estar bien y agradecidos cuánta gente te llama no sabes la cantidad de personas como Roberto Vieira Torres dice buenos días saludos para Beto Cantú María del Lourdes Lario saludos Janet también para el señor Cantú y así hay una barbaridad de llamadas que me emocionan este yo quiero decirte mi querido mira hasta de de Colombia Rich Bailador un fuerte abrazo dice muchas bendiciones desde Colombia Beto gracias por decir que sí porque nos dejas el ánimo al 100 nos invitas a cuidar la salud a amar la vida y amar el rock and roll que se nunca muere mi Beto gracias por estar aquí en la mujer actual esta mañana despide tú el programa por favor invita al público para que mañana a las 10 estén con nosotros aquí el micrófono es tuyo Beto muy bien pues muchas gracias gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta charla entre una queridísima amiga de toda la vida como es Janet Arceo mi amiga personal y la amiga de todas de todas y de todos ustedes Janet Arceo la mujer actual aquí está está viva está presente y es a través de Radio Fórmula 10 de la mañana es la cita mañana en vivo y a todo Colón gracias Beto te quiero no dije de la producción ni del trailer allí en los controles esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx